Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría, con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Arrancamos el partido. Un pase fuerte hacia adelante. La juega hacia la derecha. Viene con el balón y pico de Avespañito. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Y la ganan de vuelta. ¡Pero mal vuelto! ¡Qué bien la vio! Valeria. Busca su delantero. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. Por nada, estaremos hablando de una grandísima notación. Viene con el balón y pico de Avespañito ya se ha recop выступado. ¡Viene con el balón y el balón y la vio! ¡Viene con el balón! ¡Ve a teatro! ¡Viene con el balón y la vio! ¡Viene con el balón y la vio! ¡Viene con el balón y la vio! ¡Ve a teatro! ¡Ve a teatro! Cuidado, que son muy buenas. Se siente aliviado de haberla despejado. Busca Colargo. Y le pega porquería. Con un despeje. Enorme despeje. Fase cruzado de Aquino. Eliminados gracias a un ator. Aquino. Intenta filtrar. Plaga el ruso. El valor está dentro del arco. ¡Gol! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo de canición. Justo en el ángulo. Se había por instinto en donde estaban todos. No lo pensó. Fue espectacular. Ventaja de 1 a 0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. ¡Gol! 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 La patea hacia adelante. Hace un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. Y va para adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Ese balón cae justo en el centro. Y la lógic lo saca. ¡Gol! Forza un saque delante. ¡Av干! ¡La mete por ahí! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Tiene un largo traje hacia adelante. ¡Ya pone a la derecha! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1 a 0 el marcador. ¡Ahí está en el peligro! ¡Y ahí es Juan! Abrazo. ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! En lo particular de Martín Oli, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. Y así terminan las acciones. 45 minutos de fútbol apretado con un solo gol de diferencia. Partido con emoción. ¡Aquí le va a dar! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Aquí le va a dar! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Nicolás Castillo. Sin duda apuntará al campo contrario. Tengo la certeza de que es otra útil opción. La mueve a su derecha Se emplea a fondo en el costado La tiene en un espacio Y juegan hacia adelante Unas putadas con muchísimo peligro Pero él, el significado va a acercarla Ha encontrado el espacio en la banda Le pegó Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Lo intentó solo pero sin éxito Al final nunca encontró espacio suficiente Para realizar el disparo a Porterí Esta puede ser Valeri La juega hacia el extremo La mete por ahí Desde ahí pueden vestir Gran centro Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de su parte No Lo tienen que hacer de esta forma Busca a su delantero Y va para adelante Valeri Juega un balón largo hacia adelante Los rivales llegaron a durar Pero él nunca lo hizo El equipo levanta muros Por toda la cancha La defensa tiene que replegarse Castillo Intenta filtrar Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más La recupera Giovanni 200 La juegan con el guardameta Y ahí va una pelota larga Giovanni 200 Y acá viene el pas ¡Le pega desde ahí! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Club América Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Buscó el espacio Se está acabando el partido Esta sí que es la última Y lo intenta Pelota a la derecha Se muere el partido Vamos a ver si este hombre mete un balón desde ahí ¡Esto se acabó! El árbitro cierra la carpeta Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta ¡Adiós! Amigos, ha sido un placer transmitir este partido para todos ustedes Muy buenas tardes a nombre de los señores García y Martinoli Doctor García, gracias por sus atinados análisis Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian ¡Así que ngunos no Brian 53 done perfecto, mi� συν ¡Adiós! C type de un conflicto